El sueño de la casa propia. En Ciudad Humana, en Ecomedios AM 1220, los lunes a las 4 de la tarde, abordamos esta problemática desde varios ámbitos, varias perspectivas. Una es Habitat para la Humanidad Argentina, esta organización que da préstamos a las familias en La Matanza, en Bahía Blanca, en diferentes lugares de la Argentina, y hace que esas personas se comprometan, esas familias se comprometan a construir la casa y entre lo que van pagando y lo que van construyendo, tienen su propio hogar. La verdad que necesitamos muchas más actividades como estas, como Habitat, para que desde el punto de vista del compromiso social, darle a la gente la oportunidad de ganárselo con su propio salario. Estamos hablando de préstamos de 400.000 pesos que se pagan en 15 años, una cuota de entre 800 y 1.000 pesos. La verdad es que es para tenerlos en cuenta. Y también hablamos con Georgina Johnferry que nos adelantaba los ladrillos de material reciclable. Estos rollitos de material PET que se van armando con las tapitas de las latas de gaseosa, latas no, las tapitas de las gaseosas que uno va juntando, 12 millones por día se están desechando en la Ciudad de Buenos Aires, se podrían armar muchísimos ladrillos, esos ladrillos van a formar casas, levantan paredes, se arman completamente casas de material reciclable que pueden formar parte de actividades sociales que el gobierno los puede tomar como para hacer planes habitacionales. Necesitamos un compromiso por parte del gobierno para que toda esta iniciativa, estos materiales reciclables, estas ONG o estas iniciativas, asociaciones civiles como Habitat para la Humanidad Argentina, tengan más lugar en la economía de nuestro país, en la realidad social, que cada vez más gente, 2.000 familias y personas no solo mejoraron su casa, sino que construyeron su propia vivienda. Necesitamos más gente comprometida para que trabaje en beneficio de nuestra gente, sin que se la quede nadie, sin el Movicom, como se decía en la época de Carlos Saúl. ¿Qué es el Movicom? Que no se ponga el 15 adelante, este 15% que se quedan cada vez que haces una obra pública. Que eso se tiene que terminar en nuestro país. Entonces, con ejemplos como esto, donde hay mucho voluntario, donde hay mucha participación de la familia y solidaridad, vamos dejando de lado la vieja política, vamos dejando de lado la corrupción, vamos dejando de lado lo que le hace mal a nuestro país. Y te invitamos a que vos también formes parte, siendo voluntario, de Habitat, formando parte de darle iniciativa, retuitear o mandar estos informes que hacemos para la página de Ecomedios.com. Nos vemos y nos escuchamos el lunes a las 4 de la tarde en Ciudad Humana por Ecomedios.